Ya tenemos la idea, ya tenemos el desglose de esa idea, la alargo, cómo puedo hacer que esa idea funcione, la despieso o la desgloso en escenas, luego escribimos qué es lo que va a suceder o sugerimos qué es lo que debería suceder en cada escena, elegimos la música que consideramos debería hacerse para cada escena o se compone según la cantidad de plata que tengamos. Listo, ya están todos los elementos para arrancar al trabajo en el salón con los bailarines. Esos bailarines han recibido los guiones, las pautas, los criterios creativos generales. Nosotros trabajamos con unos criterios creativos generales y de ahí se desprenden los criterios para cada una de las escenas. ¿Para qué? Para que nosotros vamos para allá con esta idea hacia allá. Bueno, siguiendo con nuestras conversaciones en este 38º Foro Nacional de Expertos en Danza, alrededor de la composición coreográfica en la danza folclórica, es para mí un verdadero orgullo estar compartiendo este lugar con el maestro Winston Berrío Zapata, un maestro con una trayectoria importantísima de los hacedores de la danza folclórica y en general de la danza colombiana. Maestro, un cordial saludo. ¿Cómo has estado? Gracias, lo mismo. Me encontré con el texto suyo de manera maravillosa de lo intuitivo a lo racional y allí hay un hilo conductor sumamente válido alrededor de esos pilares que de alguna manera han venido construyéndose de la danza en Colombia. Una danza primero orgánica, luego una danza somorfa, una danza para la escena y finalmente el maestro nos pone a reflexionar alrededor de la danza influenciada por el mercado cultural. Si estoy mal su merced me desmiente. Yo me encuentro con una cosa sumamente importante que quisiera empezar a charlar allí alrededor y es que su merced habla de la danza en la cotidianidad, como ese movimiento orgánico que mueve a los sujetos, a los seres. Y yo quisiera que profundizáramos un poco de qué manera ese movimiento orgánico interviene o es parte de lo que llamamos danza tradicional folclórica, maestro. Bueno, pues eso tiene una conexión directa. Uno le entiende cuando ha hecho barbecho o sembrado papa o recogido papa y después baila un torbellino. Es la lógica, ¿sí? Como lo mismo muchas danzas que son de la costa o tienen una relación muy cercana a lo que hace la persona. Entonces, digamos que la lógica es que la música salga así y que el movimiento acompase eso mismo. Hay una cosa muy particular que me llama la atención y es cómo resalta usted cómo la danza ha sido afectada, cómo todo lo que afecta al sujeto de las modernidades, cómo ha afectado la danza también. Y de alguna manera usted esboza el concepto de danza producto. Yo quisiera que nos contara cómo es esa danza para la escena en el aquí y el ahora. Bueno, toda actividad humana genera un producto. La calidad del producto depende de miles de cuestiones. Unas son materiales, otras son técnicas, otras son filosóficas. El concepto sobre el cual uno maneja lo que está haciendo va a influir sobre ese objeto producido. Lo mismo que los medios que tuve van a influir. El material que tuve y mi experiencia van a influir en que ese producto sea más o menos, tenga mayor o menor aceptación. Ahora, importante, ¿para qué mercado lo hace uno? Si uno está para un mercado comercial, tiene que tener en cuenta cuáles son las técnicas o los estilos, por ejemplo, en danza, que más llegan a lo comercial. Entonces, en ese caso yo me iría o por una obra en salsa o por una obra en hip hop, que es lo que se vende hoy día. Pero, pues, no son mis áreas, no es mi interés, etc. Me interesa más lo experimental, por un lado, me interesa ir contemporáneo y me interesa más, por otro lado, todo lo que tiene que ver con cómo hago para que esas figuras, esos pasos de rutina de la tradición, yo pueda reutilizarlas en contextos narrativos y teatrales. Entonces, es otra cosa, es otro público, no es tanto público, realmente es muy poco el público que va hacia lo experimental o contemporáneo o hacia lo folclórico y lo teatral. Sí, específicamente eso me genera una curiosidad enorme y es como el mercado, como usted lo es vos aquí, nos va llevando a otros productos distintos para, y uno se ubica desde esos lugares y, bueno, desde ese lugar decide cuánta carne pone en el asador, ¿no? Exacto, además sé que hay otros elementos que son muy importantes tenerlos en cuenta. Las grandes multinacionales que están apoyados sobre los grandes pensadores de la sociedad y de la economía, todo el tiempo están generando estudios y resultados para poder manipular el mercado. Entonces, hasta cierto momento, aun cuando la idea de lo contemporáneo nace, sobre todo en el arte pictórico primero y después se extiende a los demás, lo cierto es que los que lo comercializan y lo convierten, este ejemplo va a ser muy fácil. A los 18 años, cuando yo pedía un perro, era un pan, una salchicha, una linecita de salsa de tomate y una de mostaza y la Coca-Cola. Hoy, mis sobrinas, un perro caliente tiene, ustedes me ayudan porque es que a mí no me gustan eso, el pan, la salchicha, la salsa blanca, la mostaza, el tomate, la papita rallada, la cebolla picada, el queso picado, la miel y huevos de codorniz, hay que ponerlo, si no, eso no es perro caliente. Entonces, fíjense la gran diferencia, ¿sí? Cuando tú mordías un perro caliente antes, era el pan y la salchicha y las dos salsas. Entonces, como que uno alcanzaba a saber a que hay un perro caliente. Pero cuando tú mordes hoy día algo que tiene tantos ingredientes, que sí, se mezclan, pero resulta que anatómicamente las papillas están ubicadas, las que captan el sabor en diferentes momentos. Entonces, cuando pasa el alimento, aquí detecta esto, aquí detecta esto y aquí detecta esto, ¿sí? Esos elementos, algunos de ellos se van a mezclar aquí en mi cabeza, pero la mayor parte de ellos se pierden. ¿Por qué? Porque el sabor más fuerte es el que se roba el sentido. Entonces, ¿qué pasa? La postmodernidad, o lo que hoy día podríamos llamar la contemporaneidad, implica que yo uso, mezclo, fusiono, atraigo, sumo y chuc, 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 chuc. Entonces, las malteadas son 40.000 sabores, los perros calientes, etcétera, etcétera. Eso mismo sucede con el arte en muchos casos, las mezclas. Y cuando, ahí viene la otra parte importante, cuando esas mezclas son hechas desde un criterio, desde un saber de dónde viene esto, de dónde viene esto, cómo lo mezclo, y que tenga un resultado estético, a cuando simplemente revuelvo ahí. O sea, el ejemplo que pongo es una de las ideas del Ministerio de Cultura con los cursos estos que editaban y las profesionalizaciones que hicieron era elevar el nivel técnico conceptual de los cultores de danza en la región. ¿Qué pasó? Todas las posiciones y conceptualizaciones contemporáneas, porque la mayor parte de maestros eran de danza contemporánea, se estrellan con la visión regional y estos chicos dicen, ah, no, yo estoy haciendo mal, lo que debo hacer es lo que me dice el maestro. Entonces empezaron a haber unos enrarecimientos en la producción tradicional folclórica, perdón, no tradicional, tradicional, allá los cultores y, como dice el maestro Guillermo, los portadores, que me gusta esa definición. Los grupos folclóricos comunes y sonrientes que nacen silvestres en nuestro país, de chicos que están uno o dos años con el profe y después abren su propio negocio aparte y algunos son unos gestores geniales y terminan yendo a todos los festivales y figurando en todas partes, pero ellos jamás estuvieron en esos procesos que tuvieron los maestros originales, ¿sí? En el caso mío, pues, conozco varios, pero Guillermo, mi compañero de región, él se mete en la región, se mete allá, habla con los capecines, convivió con ellos, etcétera, etcétera. Y eso hace que él tenga una responsabilidad impresionante con el cuenta de que yo no puedo cambiar las cosas por más escénicos que quiera el mundo, ¿sí? Él tiene un poco más de años que yo, pero eso hace que esa firmeza, que para muchos es, ay, tan aburrido, sea importante. O sea, los museos son importantes. Yo tengo que ir al museo. Es decir que a mí me parece súper simpática la analogía que usted hace con el perro caliente alrededor de ese encuentro con diferentes ingredientes. Digamos que podríamos hacer ese paralelo con lo que usted determina aquí como el... Es que yo leí esto varias veces, le hice muchos rayones, con lo que usted denomina el despelote global de la danza tradicional. El despelote global de la danza tradicional. Que no sucede en todas partes. Colombia, por alguna razón del mundo, es una de las regiones más prolíficas, más creativas. La gente se desborda. ¿Sí? Pero asimismo, al no tener una formación rigurosa, académica, estricta, que le dé el manejo de los elementos, hace perros calientes con todo el montonón de cosas que pueda echarle, porque cree que eso es lo que debe suceder. ¿Sí? Dos. Como no hay una formación estética, no hay criterios estéticos, sino hay criterios de primarios. Tengo que... Hijo de pucha, voy al festival, no sé qué, qué tengo que hacer. Entonces, si soy de los llanos, ya la falda no es acá. Ya va para tutú, ¿no es cierto? Y le meto canesú para que más encima se levante. Un ejemplo así, simple. Y le empiezo a tejer más cosas. Si soy de la costa, entonces aparecen los vestuarios de cumbia con espacios abiertos acá, abiertos acá, abiertos en todas partes. Abro la falda y resulta que se abre un pedazo, pero la otra deja ver la pierna. ¿Sí? Y eso no tiene nada que ver ni con lo estético ni con lo tradicional. A lo que íbamos a ver, pues, no lo vemos. Se vuelve todo revista, por decirlo de alguna forma. Y eso tiene que ver con la falta de formación de criterios y conceptos artísticos fuera de técnicos y danzarios. Mi apreciado maestro, yo, bueno, había hecho varios rayones acá, pero realmente lo que me deja a mí... Lelo. Como que me generó un asombro es una pregunta que quiero poner aquí sobre la mesa y es en qué momento aparece la nariz de payaso dentro de la danza folclórica. Ah, genial. Bueno, tengan en cuenta, yo no soy folclorista, no soy investigador tradicional. Soy una persona que es... Mi principal talento es que mi cabeza no se queda quieta. Todo el tiempo estoy inventando, inventando, inventando. Mi oficio actual, ya fui bailarín, ya fui docente, todavía hago coreografía, pero todo eso lo manejan el equipo nuestro. Sí, que somos ambivalentes, uno es profesor de danza, pero también es audiovisual. Él diseña todo lo audiovisual. Ustedes han visto muchas de esas cosas son de él. Ah, lo que vieron de Pueblo Clown, lo hizo él. Mire, que la nombraron acá, es la directora artística, ella es la que pelea con los estudiantes, ella es la directora académica de la escuela, está la coordinadora operativa y la coordinadora académica que es Silvia y José también, está Ivette, que es psicóloga, profe de danza y es nuestro apoyo psicológico para no volvernos locos y para que también las obras tengan esa visión desde lo psicológico. Y está Cate, que es administrativa, etc. Entonces hay mucha gente con muchas profesiones diversas. Lo que hemos hecho es, usted estudia eso, pongámoslo a funcionar. Y en esa medida el equipo sea grande o sea chica, hay dos compositores, Fernando Remolina y el maestro Adolfo Cifuentes. Adolfo Cifuentes, así, Adolfo Cifuentes son los músicos que regularmente nos aconsejan la música que utilizar y todo. ¿Por qué la nariz? Porque todo el tiempo me estoy preocupando de cómo hacemos para decir lo mismo de una forma diferente. El público frente a la danza folclórica, a menos de que sea la mamá, el papá o el abuelito o alguno de los sobrinos que van a los espectáculos, el resto no paga la boleta. Cuando uno va a ofrecer un espectáculo a un centro comercial y uno dice, yo hago esto, el centro comercial le dice, no. Mira, o salsa o danza urbana, porque ellos saben que eso es lo que llaman. Entonces, nosotros en algún momento dijimos, pueblo arrecho, ¿qué pasa si lo convertimos en un trabajo clon, que sea para niños y detrás del niño va el papá, la mamá, etcétera, etcétera? Entonces, orientamos todo ese trabajo que nació muchos años atrás en un proyecto que financió el ministerio que se llamó Pueblo Chico Infierno Grande. Que lo que hicimos fue, yo soy un tipo muy aburrido porque me gusta estar solo y leyendo, pero mi mujer, ella sí, su familia son como 400 personas y todos los domingos en la tarde se reúnen 25, no más porque no cabe. Y ahí hay chocolate, ahí hay pan, ahí hay chismes, se recuerda en el barrio, precisamente estamos comenzando con Lili a armar una cosa que se llama el barrio, 1940-1900. Sí, entonces sale la idea y yo dije, hola, yo ya yerma, Tierra Viva es también otra tragedia. Ah, usted siempre todo es trágico y todo. Listo, entonces me puse a ponerle atención a mi familia y dije, aquí está. Entonces escogimos todas las escenas de nuestras vidas cotidianas, el reinado, el paseo de olla, bueno, todas esas cosas y armamos una escena donde los chicos que participaban generaron sus vestuarios y la configuración de su personaje con caricaturas que ellos hicieron. Bueno, todo lo que ustedes saben, nosotros lo hacemos. Cada obra genera desde un, ¿cómo se llama? Cada obra la manejo según lo que me pide, desde una técnica diferente. Bien, eso que usted nos menciona de construir en colectivo es precisamente lo que pasa aquí en estos foros y es esa polifonía de voces, ese encuentro con ustedes para que nos veamos reflejados, como decía yo en algún momento, los unos en los otros, maestro. Desde este lugar yo quisiera escucharlos a ustedes alrededor, alguna inquietud que tengan con respecto a la posición del maestro Winston. Buenos días, Mónica Lindo desde Barranquilla, Universidad del Atlántico. Una pregunta concreta y es, ¿cuál es el método de la composición coreográfica desde la etnodance? Primero que todo, yo no creo que haya un método para esto y un método para aquello y un método para aquello. Hay un método general que lo utilizan arquitectos, directores de cine, etcétera, de teatro, de ópera. La ópera es una de las producciones donde uno aprende, o sea, el proceso de producción lo aprende uno así. Entonces acérquense a esos productores y a esos directores porque uno aprende mucho. Entre otras cosas porque sobre todo cine y ópera tienen unos presupuestos monumentales y no pueden darse el lujo de sentémonos aquí a reflexionar sobre la sabiduría de las entidades en la trascendencia del no. No hay tiempo. Hay un... todo vale un montonón de plata. Entonces, eso está... Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo mismo que hace cualquier otra entidad con nombres que nosotros le ponemos. Todo comienza con una idea. Yerma. Montemos yerma. ¿Por qué yerma? Porque es española. Porque es de teatro. Y porque es un reto para nosotros contar algo que es literario solo con danza. Listo. Ya queda la justificación. ¿Dónde lo ponemos? Son Andina. Específicamente García Rovira. Listo. Entonces, vamos a utilizar bambucos. Ya está. Ahora tengo el desglose. Ya no lo hizo Lorca. No hay problema. Ya tiene las escenas. ¿Cuáles de esas escenas no funcionan y cuáles no? Si ustedes vieran yerma completa, hay un par de escenas que no están en yerma que para nosotros funcionaban. Yerma es estresante. Todas las obras de Lorca, las trágicas, son estresantes. Entonces, hay una parte que ni siquiera es música del... El maestro de la música en general es Héctor Fabio Torres. Si han oído música de él, saben que es fuerte, rítmica y armónicamente. Por eso la utilizamos para una tragedia. Pero hay una escena que son las lavanderas que es cómoda. Tres lavanderas lavando ropa y hablando chismes de lo que acaban de ver de la escena de las naranjas, que es donde Víctor se encuentra con Yerma y él trata de sacarle una sonrisa, ser amable. Y eso no existe. Esas dos escenas no existen. Yo las metí ahí, una, para distender la tensión que traía la obra, que es importante darle aire a las obras. Y la otra, porque uno de los poemas que más me gusta de Ramón, perdón, de los que más me gustan, de Federico García Lorca, es ese donde describe a Juanito el Camborio que va por el camino hacia Sevilla y va tirando naranjas al río. Cogí eso, guapa, Víctor se convierte en Juanito, aparece Yerma y ellos juegan, él le tira naranjas de un lado del río al otro y la última naranja a ella se le cae. O sea, vuelve la tragedia. Escúchame que lo interrumpa, pero para no perder el hilo, su merced nos habla al principio de una idea, luego de un pensamiento, de alguna manera una construcción grupal, cómo concluyen para poder llegar luego a eso. Bueno, sigamos, ya tenemos la idea, ya tenemos el desglose de esa idea, la alargo, cómo puedo hacer que esa idea funcione, la despieso o la desgloso en escenas, luego escribimos qué es lo que va a suceder o sugerimos qué es lo que debería suceder en cada escena, elegimos la música que consideramos debería hacerse para cada escena o se compone según la cantidad de plata que tengamos. Listo, ya están todos los elementos para arrancar al trabajo en el salón con los bailarines. Esos bailarines han recibido los guiones, las pautas, los criterios creativos generales. Nosotros trabajamos con unos criterios creativos generales y de ahí se desprenden los criterios para cada una de las escenas. ¿Para qué? Para que nosotros vamos para allá con esta idea hacia allá. No empezar que, ¡ay, tan bonito esto! Y después tan bonito aquello. Entonces quitémoslo o pongámoslo, porque es que eso quita trabajo, esfuerzo. Cuando uno tiene hecho el guión y la carrilera por la cual voy, ¿sí? ¡Sí! No todo está fijo. Habrán cosas, a mí han sucedido cosas increíbles de que un bailarín en la última escena se soñó y cambió todo lo que habíamos hecho atrás. Cuando usted empieza a contarnos, a mí me surgen mucho más preguntas. Yo quisiera, sencillamente, para que cerremos esta parte de la metodología de la maestra, pregunta la maestra Mónica, ¿cuál sería el sello característico de sus propuestas? Cuando uno ve las propuestas, uno dice, ¡ah, esto es de Flanejo, esto es de aquella compañía! En una frase, ¿qué podríamos resumir? ¿Cuál es el sello suyo? Es que no alcanzaron a ver Poemario, o si no, estarían más locos. Poemario es puro danza contemporánea, audiovisual y, bueno, locura. Entonces, yo diría que diversidad... O sea, mi problema, mi trabajo con mi compañía es generar ideas, poner problemas y, entre todos, buscarle una solución. Algunas son bacanas. Tierra, creo que es una muy buena solución. Se ha mantenido desde el 99, la volvimos a remontar por cuarta vez para ir a México el año pasado. Funciona. Otras son demasiado grandes, como Tierra Viva, que fue la primera premio nacional y todas esas cosas, pero es que mantenerlas es súper jodido. Pueblo Chico Inferno Grande también es muy grande. Justiniano y el Ánima Sola es muy grande. Esa fue beca de 2017, pero Justiniano tiene una cosa bacana. Justiniano lo escribí gracias a los paisas. Me robé del maestro Carrasquilla a la diestra de Dios Padre. Yo quería crear un héroe santandereano. Me puse a buscar literatura santandereana y parece ser que los santandereanos, la literatura tradicional no existe. En cualquier región uno encuentra la literatura. Maestro, escúcheme, usted dirá que yo como soy de impertinente interrumpiendo. Siga. Pero es para que hagamos un diálogo mucho más amplio aquí con las voces de los compañeros. Quisiera otra voz. Ah, acá, maestro Orlando. Maestro. Maestro, para mí es muy gratificante y apasionante escucharlo, como en estas últimas palabras que usted dice. ¿Por qué me es gratificante? Conozco su trabajo, no le conocía personalmente. Y cuando usted expone todo lo que ha hecho, todos los géneros por los que ha pasado, que son absolutamente emocionantes, mi pregunta es, yo también he pasado por lo mismo. Incluso terminé cantando ópera, he hecho teatro, he hecho televisión, he hecho danza contemporánea, flamenco, tango, ¿qué no he hecho? Y como dice el maestro Hans, ¿a usted qué lo define? Soy un creativo. Entre otras cosas, porque a mí no me llaman solamente para, por ejemplo, montar el tigrero con Armenia, montar bodas de sangre en San Martín, montar Fortunato, montar en Barranquilla. Bueno, es que yo dicto una cosa que se llama el Taller Nacional de Dramaturgia y Producción, que lo he hecho en diferentes sitios, son cinco días encerrados, y yo elijo una temática. Romeo y Julieta lo monté en Cartagena, allí monté el Tigre. ¿Sí? Son ejercicios. Darse uno la posibilidad de beber de diferentes fuentes y como creador, como usted se plantea, como una persona diversa que juega con los diferentes elementos estéticos, es sumamente importante. Yo también soy un convencido de que uno no puede quedarse sentado en un solo lugar, porque siempre salimos inquietos como seres humanos. Bueno, el tiempo nos ha apabullado. La pasada de siempre. Entonces, maestro, para mí realmente es muy satisfactorio tenerlo aquí, estar charlando con usted y aprender desde esos lugares también de cómo se apuesta a la danza en Colombia y de cómo usted es un hacedor importante de esta misma dentro del Muex. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!